Cámaras, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Ya son las 4 de la mañana acá en París cuando está terminando el juego de Cruz Azul contra Orlando, pero no quería dejar de compartir conceptos con ustedes, juicios y reflexiones. La realidad es que Cruz Azul ha sufrido todos los partidos, ustedes lo saben, en el volumen de juego, en la claridad, en la profundidad, en la contundencia, en la creación y también atrás. Lo que más me preocupa es atrás, cómo se pierde la pelota y cómo Cruz Azul queda descolocado defensivamente. Con este estilo de juego, Cruz Azul va a seguir sufriendo si es que no se consideran algunos ajustes, sobre todo en la parte de los refuerzos. Si antes hablábamos de un volante mixto por izquierda o de otro delantero, hoy tenemos que estar hablando de un defensa central. Porque no es que los que estén lo hagan mal, son muy buenos, pero en algún momento la baja de juego de Piovis se puede incrementar, que hoy está floreciente, o las lesiones o las suspensiones. Creo que Cruz Azul necesita apuntalar esa parte. No se ha visto bien Cruz Azul vaya comparando la plenitud de la liga respecto a los Juegos con Charlotte, Filadelfia y ahora contra Orlando. Y hay algunas justificaciones, pero también hay algunas explicaciones. Lo que no podemos aceptar son pretextos. Entre lo que se puede entender como complejidad de los campos, los desplazamientos, los horarios, los viajes. Todo eso existe, pero un equipo con jerarquía se tiene que sobreponer. Y los equipos mexicanos tienen que demostrar en este momento que están para contrarrestar la adversidad. Yo sí creo que la MLS viene, crece y crece y crece y que no nos estamos dando cuenta, no lo queremos dimensionar. Que sus peores equipos están mejor que los peores nuestros. Que en bloque como tal todavía puede estar un punto arriba la Liga MX. Pero ya tienen dos o tres equipos tan buenos como nuestro bloque de mayor jerarquía de cinco. Ya veremos qué pasa en las siguientes rondas. Pero regresando al tema de Cruz Azul, me preocupa el tema defensivo y también que no se esté en este momento recuperando la memoria en cuanto a las pequeñas sociedades. Sí hay mayor posesión, hay buena precisión de pase, pero este equipo de Cruz Azul no tiene tanta llegada. En los 90 minutos contra Orlando tuvo más posesión Cruz Azul, pero tuvieron aproximaciones más profundas los de Orlando. Y esto evidentemente tiene que preocupar. Ahora, no es lo mismo evidentemente si se hubiera perdido ahora en 16 avos, que le encuentro en los octavos contra Mazatlán. Que ojo, no será un flan. Viene jugando muy bien Mazatlán. Sufrió, pero es un equipo que tiene sus cosas interesantes, sus puntos atractivos en la medida de su posición en la tabla y lo que conocemos que es Mazatlán y cómo se ha reforzado. Cruz Azul es favorito evidentemente en la ronda de octavos de final. Pero, caray, ojalá que Cruz Azul pueda mejorar. Ojalá que el técnico tenga algún punto en este desgaste y en esta, digamos, seguidilla de partidos donde no puedes hacer tanto trabajo de campo, pero sí corregir algunas cosas. Me parece que Ancel me sigue entendiendo perfectamente los momentos para hacer los cambios, dónde compensar, dónde apuntalar. Es un maestro en ese sentido. No hay que olvidar que había esta noche en Orlando 28 grados centígrados de 81% de humedad. También para Orlando. Pero para los equipos mexicanos es una variable muy difícil de atender. Otra vez, explicación, no justificación. Si a Cruz Azul lo hubieran eliminado, tendríamos que ser muy severos y muy profundos en la crítica. Finalmente pasaron esta llave. Hay un detalle importante de Antuna, el tener la personalidad, la fuerza, la calidad para cobrar el penal definitivo. Todos sabemos que venía de un momento de distracción que se prolongó por el tema de si se iba o no se iba. Anselmi le dice tú ya no eres titular y poco a poco le da pauta para que pelee por la posición y ojalá que la recobre. Pero bueno, vuelvo al tema original. Para mí lo importante es la liga y Cruz Azul tiene tiempo para reforzarse y creo que estos tres partidos te dejan muy claramente en evidencia que necesitas un defensa central. Mucha gente me dice, oye, ¿por qué no propones que Pepe a los 41 años que se acaba de retirar? Pues miren, ahí se las dejo. Yo no lo descartaría. Digo, hay otras opciones. Pero Pepe a los 41, con un buen contrato en México, te rinde, te sirve, te cumple. Y quizá más. Digo, no sería mi primera opción, pero retomando el tema de algunos aficionados, ¿por qué no? En fin, ahora veo que Seattle va contra Pumas, San José contra Los Ángeles, Columbus contra Miami, Los Tigres contra Nueva Inglaterra, Cruz Azul contra Mazatlán y Cincinnati frente a Filadelfia. Todavía faltan algunas cosas que se acomoden y faltan partidos. A la hora que estoy haciendo este comentario, pues faltan algunos juegos como el de América, Atlas, etcétera, ¿no? Vimos lo de Miami, no, no están eliminados, ¿no? Pero han sido goleados y no han tenido un buen desempeño en general. Bueno, los leo, cambio y fuera. Por cierto, hay algunos estadios que no se están llenando, ¿eh? Parece que viene a menos el interés de la Leeds Cup entre el público méxico-americano, que es el que hace la gran entrada. Y ahí está la MLS, creciendo y aprovechándose del interés de los equipos mexicanos. En algún momento ya no nos van a necesitar. Pero bueno, ese es otro tema muy complejo de analizar. Cruz Azul gana y gana en penales, en un partido bravísimo. Así se esperaba, así lo pronosticó, así lo leyó anticipadamente Martín Anselmi. Cruz Azul necesita mejorar muchísimo. Claro, cada tipo de partido y cada rival y cada sede es diferente. No va a ser nada fácil Mazatlán, lo repito, pero Cruz Azul tendría que avanzar. Los leo, cambio y fuera, denle like, suscríbanse al canal, por favor, toquen la campanita. Gracias por ver el video.